FONUS RACOS El Forus Racos fue la última ave del terror, que vivió hasta el final de la era glacial en Sudamérica y Norteamérica, esta enorme ave medía alrededor de 2,5 metros de alto y pesaba aproximadamente 130 kilogramos, esta ave utilizaba su enorme picos para matar a sus presas, se alimentaba principalmente de presas pequeñas y caroña, según documentos esta ave tenía dos formas de caza, una era sujetar a sus presas con el pico y golpearlas en el suelo de manera repetida como sus parientes modernos, la segunda manera era más dramática, pues la ave golpeaba el cráneo de su presa con su pico hasta penetrarla y matar a la presa instantáneamente, el gran cráneo del Forus Racos podía medir más de 60 centímetros de largo, de los cuales una gran parte correspondía a su pico delgado y afilado.